Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, Historia, Reflexión y Ejemplo de Cada Santo Con el Fray Juan Duque Te sorprenderá lo que vas a oír a continuación Rey y rico, pero alcanzó la santidad El 5 de agosto y recordamos a San Osvaldo Hubo una vez un joven rey llamado Osvaldo A los 20 años ya era un héroe vencedor de muchas batallas Apuesto y fuerte, hacía palpitar el corazón de muchas jóvenes Pero la que más le gustaba le parecía ser una conquista difícil Más difícil que todas las batallas que había ganado El gran obstáculo no era la joven misma Que le caía bien, sino el papá Celoso y terrible Solo entregaría a su hija a quien consiguiera colocar el anillo de prometida en su dedo Pero, ¿cómo hacerlo? Si era vigilada día y noche por el papá ¿Y cómo atreverse sin una seguridad? Si el papá mataba a todos los que fracasaban en el intento Osvaldo hizo sus oraciones y confió en Dios Confiando en Dios y en su amor creativo Hizo que un cuervo fuera su mensajero El cuervo partió llevando en su negro plumaje el anillo Por increíble que parezca El anillo fue a parar al dedo de la doncella Así se casó Osvaldo Dejando a un lado la leyenda Osvaldo se hizo santo porque supo ser un buen rey Se hizo santo porque se interesó por su pueblo Llamando a misioneros que mostraron el camino del bien Se hizo santo porque a pesar de su riqueza Era el padre de los pobres desamparados Cuenta que un día no se contentó con dar a los pobres Toda la comida de la mesa Sino que mandó partir las fuentes de plata Y distribuir los pedazos entre los más pobres